¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Yo soy Jogero Boy! ¡Y es de Miniverso! Para esta ocasión, agárrense bien de donde estén sentados o parados porque se me ocurrió la brillante idea de hacer un vídeo con una temática que está en tendencias en todo el mundo esta vez y si me estoy refiriendo al mundo del papá pero vamos a hablar más específicamente de un país mi país Argentina hay mucha gente que a lo largo de los años pensó que era de otros países pero no gente soy argentino soy argentino como el tango papá por si no lo sabían hay dos renquios del tokusatsu que tienen descendencia argentina son argentinos como el choripán y la devaluación loco no voy a dar mucho el visticismo de quiénes son porque literalmente los puse los dos en la miniatura del vídeo o sea ya espollé la vaina pero lo que sí les voy a dar es una presentación epiquísima con explosiones de argentinidad ahora sí guachos van a transformarse dulce de leche ahora sí pibe como se debe bien argentinizado vamos a hacer un buen vídeo gente de otros países que no tienen dulce de leche no lamento por ustedes ahora sí pibe bien argentinizado como se debe de leche boludo vamos a hacer un roll call de puta madre poder del narcisismo la devaluación dame el fútbol dame el fútbol argentina papá listo pibe ya podemos empezar con el vídeo ya se devaluó el chiste empezando desde japón ya que ellos y justamente el actor fue el primero vamos a centrarnos en directo ya que el actor que interpreta el tembarenja yoshi que es llamado takehiro takehiro harujira takehiro jura takehiro la concha su madre algún día tengo que aprender pronunciar nombres que es llamado takehiro jura jima el pana nació en argentina loco miren el lápio que tiene o sea re argentino como dato curioso hay muy pocos actores del extranjero que jugaron un papel en el super sentai poco pero lo suficiente como para hacer un vídeo dedicado me dejan un like y un comentario en fin la gran mayoría de los extranjeros que llegaron a participar en el super sentais son yankees pero a contra que giro a los argentinos metimos un gol de puta madre porque ya tenemos a nuestro héroe que nos está representando con la bandera celeste y blanca bien en lo alto lo más gracioso es que el color del personaje es azul el traje tiene el pecho blanco y luego de the ninja es dorado literalmente es la representación de la bandera argentina me grano estaría muy orgulloso productor por favor hace sonar una estrofa lindo nacional argentino por lo que pude averiguar más o menos se sabe que nació en buenos aires pero la wiki no detalla nada más encima está en japonés o sea hay que traducir la del japonesa al español que la traducción no es muy bueno en fin nacional argentina pero tiene la ciudadanía japonesa anda a saber qué tramo hicieron los padres porque es raro si un día el tema ranger está de ganas recuperamos a marvinas no jodas caemos con el meca y hacemos mierda los británicos ahora vamos con el segundo actor del tokusak sugi último de este vídeo que es argentino pibe y para eso vamos a tener que cruzar el charco a la franquicia hermana del super sentais los power rangers centrándonos así en la temporada de ninja storm ya que el actor de play también conocido como el navi thunder ranger jorgito vargas jr es descendiente de argentinos nació en vancouver que es canada pero tiene una madre que es argentina no se sabe el nombre no está en ningún lado y un padre que es boliviano que es jorgito vargas señor o jorge vargas señor no sé el nombre la madre no sale en ningún lado y tipo tiene muy pocas publicaciones en instagram mismamente como ocurre en el send time no hay muchos actores ranger que sean latinoamericanos hay muy pocos y mayormente los demás siempre tienen una descendencia o ascendencia latina pero aún así hay suficientes como para hacer un vídeo con todos los rangers latinoamericanos en la franquicia así que dale like pibe dale vos lo querés yo lo quiero vato curioso se llama como yo no mi nombre no es jorgo por si no lo sabían es jorge para los datos datos para los pibes así que soy fan de ese hombre ahora si jorjito viene y le vendemos un pedazo del megazor seguramente una cubierta porque acá en argentina no hay una cubierta estamos para la mierda con eso pagamos la deuda externa y aseguramos el futuro de argentina piénsenlo jorjito pensado atrás tanto curioso ambos personajes de cierto modo están relacionados con el capitán marvellous está interesante está que giro tuvo su regreso como soji apareciendo como un cameo en el último episodio de gokiger y jorjito conoció a arioto zawa en un bar luego de la morphe con que ocurrió este año hicieron juntos su rol cal que mierda tiene que ver esto con el resto del vídeo nada jajaja soy perverso solamente una conexión sumamente épica que encontré a la hora de que estaba escribiendo el guión y dije esto es una oportunidad perfecta para hacer spam y promocionar el grupo de los testigos de marvellous que ustedes tienen que unirse y sumarse a la tribulación no lo hagan por mí háganlo por argentina y por reoto zawa por el capitán marvellous por ustedes por su bien por el de todos el otro día hicimos un evento bastante bonito que no lo pude completar mi canal por problemas de internet pero nos pasamos al canal de rentiwix y parece que dos por tres vamos a estar haciendo un evento épico en el grupo y mismamente ustedes pueden conectarse para hablar que más promoción quieres es tu lugar si te gusta el tokusaxu igual eso debe decir todo el mundo pero bueno no tengo ideas nuevas pero antes de que termine todo este vídeo y ustedes se vayan a hacer lo que tengan que hacer no les voy a andar preguntando en los pibes obviamente que no aprovecho este espacio para agradecerles somos más de 1800 suscriptores en este momento y aunque estuve un poco parado estos últimos meses las visitas y el apoyo siguen aumentando y eso debo agradecerles siempre a ustedes obviamente porque si ustedes no se suscriben y no ven mis vídeos yo no tengo a quien agradecer o sea yo puedo seguir siendo jolvo y hacer vídeos pero sin ustedes no existe youtube y la comunidad no existe nada papá así que nada gracias por eso de verdad por estos seis años casi siete que llevo youtube en fin la meta va a ser llegar a los dos mil suscriptores antes de que termine el año esa va a ser la meta nuestra mía para hacer vídeos enfocarme 100% en el canal y la suya su trabajo va a ser comentar y compartir eso y cuando llegamos a la meta antes del 31 de diciembre vamos a hacer un épico especial como se debe como lo van de argentina y el tokusaxu ustedes tranquilos mi loco que va a ser épico espero poder ahora el chiste va a ser que yo no lo voy a terminar para este año y lo voy a hacer para el año que viene va a ser muy gracioso eso pero bueno la meta de cumplir la tiene que tenemos que llegar tenemos hasta el 31 de diciembre sea falta a la mierda falta un medio y 10 días gente creo que se cancela nada ellos son 200 suscriptores no pasa nada no pasa nada vamos a llegar o no pero bueno dejenme saber que les ha parecido este vídeo tan argentino por aquí abajo en los comentarios junto a marcelo que me miran con esas caras no me jodas está marcelo ahí en serio vayan a ver y ya que están por ahí abajo junto a marcelo no dudan de darse vuelta por mi canal que iban a encontrar otras cosas tanto de power rangers como del super 75 en los canales recomendamos que les dejo por aquí abajo que hacen un contenido extremadamente piola hermano y nada esto ha sido todo para este vídeo nos vemos en la próxima sintonía los saluda universo argentina el mejor país del mundo saludos desde argentina